Hola amigo, me enseño esta pulsera inteligente de la marca TINYO Hola amigo, me enseño esta pulsera inteligente de la marca TINYO Le he abierto de la vez, no pasa nada Trae un manual de instrucciones, aunque su funcionamiento es muy sencillo Aquí nos explica las diferentes variables que podemos controlar desde la aplicación En la aplicación podemos elegir varias de Play Store Podemos elegir, por ejemplo, Verifit, Verifit 2.0 o Verifit Pro Les voy a enseñaros de cerca la pulsera Para que vean el diseño tan atractivo y original Ya que, a diferencia de la mayoría de pulseras de este tipo, no es solamente de un color liso Voy a ponerlo aquí, se ve bien Por aquí está negro, por dentro tiene azul Y por detrás también Es muy muy original Es muy ligera y resulta muy cómoda de utilizar Voy a enseñaros el sistema de carga Un momento Es un cable USB Que lleva este mecanismo para que hagamos coincidir estos dos palitos con estos dos puntitos Lo ponemos así Lo ponemos así Lo ponemos así Lo ponemos así para que se vea Ahí Suena clack Se queda perfectamente fijado Y ya conectaríamos esto a un carador USB de pared O al puerto USB de nuestro ordenador Y por último Voy a enseñarles La aplicación que además van a bajarnos Es Verifit o Verifit 2.0 También Verifit Pro Podemos utilizar cualquiera de las tres Y ya conectamos ¿Vale? Voy a enseñarles Podemos ir cambiando los diferentes menús Tiro calorías, pasos, rodómetro Y voy a encenderla Para que vean las diferentes opciones que tiene Modo reloj Contador de pasos, de calorías, cuenta de kilómetros El pulso del corazón, temperatura Mensajes, ya que al estar asociada a nuestro teléfono computador Podemos leer los mensajes Y este es muy útil Fint, que es por si se nos perdiera Voy a ponerlo de nuevo Fint Si se nos pierde la pulsera, le damos a la aplicación y empezaría a sonar Bueno, como pueden ver es una pulsera muy atractiva Muy elegante y muy fácil de utilizar Abajo dejo el enlace para que puedan comprarla Un saludo